voy a borrar un poquito esto de aquí abajo voy a dejar ese ejemplo ahí entonces ya vamos a crear entonces una función que busca un elemento y como dijimos esa función tiene que entregar un puntero nuevo y no voy a llamar busca iterativa porque a diferencia de las otras funciones que hemos utilizado de forma recursiva esto lo vamos a hacer de forma iterativa cerramos un nodo que va a ser la raíz y un entero que va a ser el valor que andamos buscando entonces supongamos que nosotros queremos buscar este número el 6 si queremos buscar el 6 vamos a partir preguntando el primer elemento que tenemos es el primer elemento que tenemos es este puntero que está aquí a la raíz entonces tenemos que tenemos que movernos ¿cierto? movernos si si el valor que buscamos es más grande que la raíz tenemos que irnos al subárbol derecho ¿cierto? al revés si el valor es más pequeño tenemos que irnos a la a la izquierda y y existe la posibilidad de que nosotros preguntemos preguntemos y lleguemos a un puntero nulo ¿cierto? nos vamos por la izquierda por la derecha por la izquierda y realmente el puntero que recibimos es un puntero ¿qué pasa cuando el puntero es nulo? ¿se encontró el valor que que estábamos buscando? si el puntero es nulo es decir que yo voy moviéndome izquierda derecha izquierda derecha y de repente llego un nulo quiere decir que no lo encontré ah no sí perdón gracias gracias Vicente entonces no lo encontré entonces vamos vamos a decir mientras raíz no es buen nombre entonces pongámosle nodo ¿qué le podríamos poner? vale ya dejamos la raíz raíz porque siempre piensa que es la raíz del error pero como nos vamos a ir moviendo nos vamos a ir desplazando no es así es distinto de nulo ¿qué vamos a hacer? ya lo primero que va a pasar que puede ocurrir es que ¿qué pasa si la raíz la clave es igual al valor que busco si eso es así entonces quiere decir que encontré el valor ¿cierto? ¿cierto? que por ejemplo busqué 5 y 5 fue el primero que apareció inmediatamente no hay problema entonces aquí retorno raíz esto quiere decir que encontré el valor ¿sí? si no es decir no hay igual aquí tengo que preguntar ¿qué pregunto? si raíz clave por ejemplo es menor ¿qué valor? en ese caso a raíz le asigno me voy por la derecha ¿cierto? raíz si la clave es menor quiere decir que el valor está a la derecha entonces raíz right ¿sí? y si no a raíz le asigno ¿qué cosa? la izquierda ¿no? sí left muchas gracias ya perfecto así como está lo que estamos haciendo fíjense que aquí estamos preguntando estamos iterando no estamos haciendo la llamada recursiva sino que tenemos un while hasta que mientras sea distinto un uno o hasta que lo encontremos ¿cierto? ¿qué nos falta en esta función? ahí se ve un poquito mejor ¿qué nos falta en esta función? ver si el valor es igual a la raíz eso está acá mira el valor aquí cuando lo encuentro aquí salgo ¿sí? ¿Nicolás? ahora Vicente parece que hizo el comentario Nicolás parece que aquí encontré el valor por lo tanto eso ya está pero y y cuando no lo encuentro tengo dos posibilidades me voy por la izquierda o me voy por la derecha ¿cierto? pero y y como es un while esto es un loop voy iterando y cuando lo encuentro me salgo pero ¿qué pasa? si itero y no lo encuentro raíz va a ser nulo y me salgo de aquí ¿qué debería pasar si no lo encuentro? ¿qué debería retornar esta función si no encuentro el valor? ¿qué pasa? no estoy viendo el chat a lo mejor están haciendo vueltar en el chat sí de hecho gracias no hay notado el while ya eso decía Nicolás pero la pregunta es cuando no lo encuentro ¿qué va a pasar? me voy izquierda derecha izquierda derecha avanzando izquierda derecha o izquierda 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 como sea y va a llegar un momento en que no no lo encuentro poner la raíz igual nulo o sea la raíz debiera retornar nulo ¿cierto Tomás? eso de poner la raíz igual nulo va a ocurrir naturalmente cuando yo hago estas asignaciones cuando yo hago esta asignación aquí cuando hago esta asignación acá si no encuentro el valor naturalmente raíz va a valer nulo y se va a salir del del while pero no lo retornamos ¿se fijan? no tenemos un un return entonces lo que nos falta aquí es que después del while poner un return raíz ¿entienden? con esta línea esto es raíz es nulo y lo retorna cuando no encuentra el valor ¿sí? eso es lo que hace esta última línea veamos si funciona y así funciona ¿qué tenemos que hacer? tenemos que utilizar este búsqueda iterativo y debiéramos imprimir ese valor entonces vamos a decir un puntero ¿cómo lo llamamos? cualquier cosa b ¿sí? y ahora b va a ser igual ¿a qué cosa? a a a a busca busca iterativo ¿qué cosa? árbol ¿no? árbol y el valor que buscamos 6 buscamos 6 ¿sí? y ahora imprimamos printf 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 veamos emoción compiló por lo menos y según linux torval si compila funciona aquí lo encontró porque lo imprimimos funciona sin embargo esta es una y es una estrategia cierto que es ir iterando con un guay nos vamos viendo etcétera pero podemos buscarlo también utilizando una función recursiva pregunta pueden hablar en cualquier momento interrúmpanme entiende la pregunta exactamente Nicolás dice buscar el nodo en recursivo porque aquí buscar el nodo estamos iterando con el guay Sofía dice creo que sí sí muy bien quién más está de acuerdo con Sofía se tiene que poder verdad yo creo que se tiene que poder la pregunta es cuán difícil deberá poderse dice Vicente claro entonces veamos cómo es pensemos un poco fíjense ustedes que cuando nosotros hacemos en iteración aquí y asignamos hacemos esta asignación raíz igual raíz flecha right es decir que estamos moviéndonos desplazándonos por la izquierda en una en una versión recursiva sería equivalente a llamar la función a sí misma pero con el argumento desplazado hacia la derecha eso sería como desplazarse a la derecha llamarse es que la función se llama a sí misma cierto así que veamos nodo busca recursivo necesitamos los mismos argumentos un puntero a la raíz del árbol necesitamos un entero que el valor que andamos buscando sí y eso como es recursiva o que puede ser que yo la he llamado muchas veces y la última llamada cuando es recursiva salvo que encuentre el valor cuando encuentro el valor ahí se devuelve cierto la llamada se cancela y porque encontré el valor hay un return pero cuando no encuentro el valor tengo que retornar nulo cierto es decir cuando no encuentro el valor es porque me moví izquierda a derecha fui avanzando me fui desplazando y llegué hasta un puntero que era nulo que es una situación la otra situación es que sencillamente alguien malintencionado le entrega a la función un argumento nulo que puede ser el caso entonces preguntamos si es nulo retornamos nulo esto cuando ocurre dos casos a alguien le entrega me equivoco y utilizo esta función entregándole un puntero nulo como árbol que no tiene nada un árbol vacío o que el valor que ando buscando no lo encontré finalmente me desplacé izquierda a derecha izquierda a derecha hasta que no encontré nada ya entonces si no es nulo el puntero preguntamos si la clave primero lo primero que tenemos que preguntar es si lo encontramos raíz clave me falta la fecha bien es igual al valor que busco retorno la raíz en este caso con esto nos salimos que decir lo escuchamos aquí es importante fijarse que lo primero que tenemos que hacer es preguntar si lo encontré y salirnos si hacemos otra llamada recursiva ya perdimos el puntero al lugar que andamos buscando no nos desplazamos antes de retornar el valor por lo tanto lo primero que hay que hacer en una función recursiva es preguntar bueno antes de hacer la recursividad ¿lo encontré o no? ¿estoy en el lugar correcto? si estoy en el lugar correcto me salgo si no si no ahí me meto más en las profundidades anidando llamadas de velocidad entonces si no pregunto aquí la pregunta es la misma si raíz clave es mayor que valor entonces a raíz le asignamos busca recursivo ¿con qué argumento? en este caso hemos dicho aquí la pregunta es esto que el valor es menor si el valor es menor que la clave que tiene la raíz tenemos que irnos hacia la izquierda entonces aquí es raíz left coma el valor es el mismo que estamos buscando ¿cierto? y si no es decir que el valor no es menor que la clave sino que es al revés el valor es mayor que la clave no tenemos que ir por la derecha en el caso a raíz le asignamos la llamada recursiva busca recursivo ¿de qué cosa? de raíz right y valor ya ¿qué qué 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 les parece? ¿se ve bien o no? ¿hay algo que les moleste de esto? ¿no? se ve bien dirán ustedes hay que probarlo hay que probarlo sí eso es lo primero pero se ve bien fíjense ustedes lo primero que hacemos lo primero que hacemos es preguntar si es nulo ¿sí? si es nulo retornamos nulo es decir no lo encontramos ¿ok? el valor no lo encontramos si no preguntamos lo encontramos y si lo encontramos lo retornamos ¿sí? hasta ahí todo bien y la pregunta acá es cuando aquí me cuesta sí acá ya cuando lo encontramos lo retornamos bien y si no lo no lo hemos encontrado entonces preguntamos es mayor es menor que la clave nos vamos por la izquierda y hacemos una llamada recursiva entonces veamos un poco antes de probarlo si esto funciona bien en este árbol que tenemos acá dibujado que nos torba aquí en medio el código si nosotros si nosotros hacemos la llamada de busca recursivo y le damos aquí este puntero raíz este puntero raíz que está aquí llegamos a ese y y le damos como argumento el 6 que queremos buscar ¿qué va a pasar? veamos lo que pasa la primera llamada entramos aquí con busca recursivo raíz 6 es nulo no es igual al valor no porque tenemos un 5 y entonces el valor es menor que la clave no es mayor por lo tanto nos vamos por la derecha ¿cierto? y nos vamos por aquí ¿cierto? entonces la primera llamada esta es la segunda llamada nos vamos por aquí write la segunda llamada entra con este puntero aquí que está en el 8 no es igual y no es igual no es igual aquí porque acuérdense que estamos en esta segunda llamada acá estamos acá pregunta ¿la clave es mayor que el valor? sí entonces nos vamos por la izquierda y se llama acá con esta llamada que es la tercera llamada todas las otras llamadas están abiertas esperando que se cierren las llamadas recursivas para cerrarse a sí mismas ¿cierto? entonces la tercera llamada está aquí entra con este puntero y con el 6 no es nulo y pregunta es es igual sí es igual y retorna retorna raíz es decir la tercera llamada retorna raíz pero esa llamada está dentro de la segunda llamada ¿cierto? entonces aquí retorna raíz la llamada que estaba abierta era esta esta estaba abierta que era por la derecha entonces aquí tenemos raíz le asignó este puntero acá y luego esta llamada que estaba abierta que había sido por la derecha también por acá la signa raíz pero nos está faltando algo ¿se fijan? porque la primera de las llamadas tendría que retornarnos este puntero de aquí ¿cierto? esta la retorna se lo pasa a esta y esta se lo pasa a esta pero esta cuando entra acá que estaba abierta que estaba esperando que terminara no lo retorna ¿se ve? tal vez no se vea díganme si o no ¿vale? probémoslo probémoslo y es verdad si es verdad o no lo que estamos vamos a hacer esto de acá ahora b igual vamos a dejar igual a nulo para asegurarnos b igual busca recursivo el árbol y el 6 entonces 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 valor valor recursivo porcentaje de backlash n y eso sería b b b clave si si no eso ese mensaje ok lo encontró yo pensaba que no lo había encontrar vaya lo encontró y si buscamos un número que no esté el 7 ahí claramente b es nulo no lo encontró vaya me descoloco eso pensé que iba a salir de hecho yo lo que pensaba era que esto que me hacía falta aquí en el recursivo al final un return raise esto acá si lo encuentra igual igual si está o no está funciona si la suposición puede ser Nicolás dice que parece que no es necesario porque como va a entrar a la misma función va a ocupar el primer return pero en un sentido excepto cada función debiera tener un return si cada llamada debiera tener su propio return si no lo tiene entonces se pierde el valor y no retorna nada al parecer el compilador está optimizado y y retorna de todas maneras pues ustedes se fijan estas llamadas de acá le asignan el valor a raíz y después la otra como que se va pegando en raíz hacia atrás pero pero una vez que se cierran aquí y se avanza no retornaba nada entonces ese ese es el problema que es necesario yo creo que por buena práctica este return hace falta si voy a borrar no voy a borrar voy a borrar seguimos con otro ejemplo entonces bien yo creo que es necesario esto aquí de hecho no nos cobra error y funciona con ese return raíz hay que tener cuidado diseñar funciones recursivas es requiere de mucha abstracción y entender muy bien lo que está ocurriendo y pueden ocurrir cosas que no son evidentes por esto de que ocurren las llamadas recursivas lo mismo ocurre cuando uno mezcla llamadas recursivas con paralelismo eso es todavía más más complicado entender nosotros en el curso no llegamos a tanto llegamos solamente a llamadas recursivas supongamos que queremos hacer otras cosas queremos encontrar el mínimo el mínimo valor que está almacenado en un árbol ¿cierto? entonces la pregunta es ¿en qué posición debiera estar almacenado el valor más pequeño en un árbol binario de búsqueda? ¿en qué posición? a la izquierda del todo ¿no? sí Nicolás no entendió la pregunta decía es el valor más pequeño almacenado en un árbol binario de búsqueda ¿dónde está? ¿en qué posición? y dice Vicente a la izquierda del todo por ejemplo aquí el uno es el valor más pequeño a la izquierda del todo de la misma manera el valor más grande tiene que estar a la derecha del todo ¿cierto? entonces es relativamente simple pensar una función que encuentre el mínimo almacenado en un árbol ¿cierto? entonces hagamos esa función que busque el mínimo pero podemos hacerlo de las dos maneras buscando iterando y y forma recursiva este yo creo que es más simple iterando creo necesitamos un nodo a la raíz del árbol un puntero a la raíz del árbol y nada más ¿cierto? entonces lo primero vamos por un while mientras raíz no sea nulo porque nos vamos a expresar sea instinto nulo si la raíz es nulo entonces quiere decir que que el árbol estaba así ¿cierto? y en ese caso tenemos que retornar un nulo bueno entonces si nosotros avanzamos preguntando por el nulo por ejemplo tenemos que avanzar ¿hacia dónde tenemos que avanzar? a la izquierda del todo como decía Vicente entonces nos tenemos que mover por la izquierda nos tenemos que mover por aquí preguntamos ahí y si no seguimos moviéndonos seguimos moviéndonos a la izquierda pero llegar a un punto en que vamos a encontrar aquí un puntero nulo el de la izquierda ¿cierto? entonces ese puntero nulo tenemos que encontrar no ese sino que tenemos que encontrar este ese puntero necesitamos justo antes de llegar al final del todo por lo tanto tenemos que decir que preguntar que raíz left distinto de nulo espera no, no es distinto sea igual si si la raíz el vector que está a la izquierda el el puntero hacia la izquierda es nulo quiere decir que ya no hay ningún elemento menor que la raíz o que ese puntero por lo tanto encontramos el mínimo ¿cierto? y en ese caso tenemos que retornar la raíz si no tenemos que tenemos que seguir avanzando hacia la izquierda perdón que raíz le hacemos avanzar hacia la izquierda ahora le asignamos left left aquí me costó eso por último si el árbol es un árbol vacío es decir que la raíz es nulo entonces retornamos raíz esto quiere decir que es un árbol vacío veamos si funciona no no era eso lo que había que hacer tenemos que ir abajo ir a buscar mínimo iterativo vamos a poner al final de todo entonces se llama busca no interativo que era árbol sería claro veamos si esto funciona sospecho que puedo tener problemas con aplicación aquí no acepto mínimo iterativo no funcionó si ya eso es el iterativo pero pensemos ahora en buscar el mínimo recursivo no 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 Entonces, preguntamos si la raíz igual a nulo, retornamos la raíz, es decir, el árbol está vacío. Preguntamos, nuevamente lo mismo, si raíz, el puntero a la izquierda, es nulo, entonces encontramos el mínimo. Si no, retornamos, busca, mínimo recursivo. Pero está yéndonos por la izquierda. Esas tres líneas deberían ser, veamos si es cierto. ¿Alguna duda con respecto a esto? Fíjense que son tres líneas de código y pareciera ser bastante simple. Esta es la línea de código. Bien, entonces, hacemos lo mismo acá. Vamos a buscar el mínimo, ok. Imprimimos, mínimo recursivo. Procentaje ID. Procentaje ID. Procentaje ID. Recibimos. 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 mínimo iterativo, ambos son bastante simples de entender y vemos un poco la potencialidad que tiene el árbol binario búsqueda por el hecho de tener jerarquía por el hecho de ser dirigido y además porque tiene un orden tiene una relación de orden no solo jerarquía con esa relación de orden nos permite buscar y hacer pocas preguntas como lo habíamos visto al principio y este tipo de funciones queda simple este tipo de funciones queda simple sin embargo no hemos borrado ningún nodo ¿no? ¿qué pasa si yo quiero borrar por ejemplo yo digo quiero borrar este elemento la raíz hemos agregado hemos hemos buscado hemos listado hemos ¿qué otra cosa hemos hecho? básicamente eso buscar el mínimo etcétera buscar el máximo es análogo se hace de la misma manera y no 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 tiene mucha diferencia lo mismo que por ejemplo al instarlo en orden descendente es se invierte en dos líneas de código es súper simple sin embargo cuando yo quiero borrar esto no parece tan simple ¿no? sobre todo cuando quiero borrar un nodo como ese por ejemplo supongamos cambiamos la pregunta supongamos que yo quiero borrar que yo quiero borrar el 9 ¿sí? ¿sería más fácil? es más fácil eliminar la hoja sería como simplemente liberar ese el último exactamente es encontrar la hoja encontrar el puntero la hoja y borrarla hacer un free una vez que tengo el puntero es decir utilizo alguna de estas funciones que que busca un un elemento busca recursivo o busca iterativo ¿cierto? utilizo esa para encontrar el 9 y me va a entregar un puntero ¿cierto? y con ese puntero yo hago free y adiós súper simple ¿sí? supongamos que yo quiero borrar ahora a ver estoy moviendo esto que en vez de borrar el 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 9 quiero quiero borrar el 2 ¿qué tengo que hacer? nuevamente tengo que buscar buscar ese ese elemento y voy a tener un puntero aquí ¿cierto? así como en el 9 tenía un puntero aquí y este me servía porque no tengo nada debajo del 9 voy y lo borro pero ahora tengo un hijo y ya las cosas no están fácil lo que debiera ocurrir para que el árbol para no quedar es porque yo quiero borrar solo el 2 el 1 quiero que quede en el árbol ¿cierto? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿asignarle el 1 al 3 o no? sí entonces si borro el 1 y le cambio el valor a 2 el valor si borro el 1 y le cambio el valor al 2 o sea es muy interesante lo que dice José José dice cambiemos aquí en vez de borrar el 2 y cambiemosle el valor dentro le ponemos un 1 aquí así y borramos este lo cual es una estrategia eh debo reconocer José muy inteligente porque lo que estaba haciendo eh eh Vicente es lo que yo también pensaba y era hacer esto es decir este puntero dejarlo por acá y borrar este otro ¿cierto? pero la idea de de José parece más simple ¿no? es decir el valor que está quedando hacia acá lo copio y borro el 1 ¿qué problema hay con ese con esa solución José o Vicente o Nicolás o o quien más está aquí presente Jesús Sofía eh quien quiera quiera participar ¿cuál es el problema con la idea de José? porque hay un problema aquí que quizás no cumple con la condición de árbol binario ¿no? cumple cumple con la condición de árbol binario ese no es un problema el problema que puede ocurrir es que imagínense yo tengo esta situación que yo tengo otra cosa así para acá y y este puede ser muy grande y seguir así yo solo sé cuando estoy buscando que el 2 tiene un hijo izquierdo pero en realidad no es un hijo izquierdo tenemos que siempre pensar lo que tiene 2 es un sub árbol izquierdo aunque ese sub árbol sea 1 a priori nosotros no podemos saber salvo que hagamos la búsqueda completa y digamos el 1 en realidad no tiene ningún descendiente ¿cierto? y ahí podemos hacer lo que dice José y es bastante simple pero si el nodo donde está almacenado el 1 que aparece la X aquí en amarillo tiene su árbol derecho y su árbol izquierdo y eso puede ser tremendamente grande hacia abajo y yo hago esto pierdo todo lo demás ¿vale? así que la vía más lenta de tirar este puntero desde 3 a 1 y luego con algún puntero temporal donde tengo almacenado el 2 borrar el 2 es la vía al parecer más segura ¿no? ¿estás de acuerdo José? que es muy buena la idea de José pero hay que tener cuidado con que uno no tiene la visión completa del árbol cuando está programado uno tiene la visión de a un paso o dos máximo por lo tanto el 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 procedimiento que tenemos que desarrollar tiene que contemplar eso entonces tiene que ser general cuando a usted se le ocurre una idea dibujen ¿qué pasa si tengo ahora un árbol subárbol izquierdo todo lo que yo dibujé en amarillo acá ¿qué pasa si yo tengo esto y tengo esto otro acá? ¿funciona mi idea? si la respuesta es sí prosigan si no no y un problema que uno tiene es que uno se forma ejemplos que son muy simples y desarrolla procedimientos y algoritmos basados en esos ejemplos muy simples pero cuando la situación es más compleja eso no funciona potencialmente no no funciona así que hay que tener cuidado eso eso es una opción entonces voy a borrar aquí un poco para limpiar que quedó muy muy sucia estoy borrando parece que no pero a una velocidad bueno la red aquí no sé qué por qué está lento bueno me imagino porque se estarán aquí sincronizando todas las versiones en su pantalla la mía la mía y la central ya pero super ¿qué pasa cuando yo quiero borrar un nodo un nodo como este? como este es un nodo que tiene hijos que tienen su árbol derecho y tienen su árbol izquierdo ¿sí? ¿qué puedo hacer? ahí esto claramente es la situación más compleja tendría que quedar el 8 ya que el número mayor entre el 3 y el 8 obviamente gracias ¿sí? no sé y después no sé ¿el 6 quedar con el 3? el 6 quedar con el 3 ah mira lo que dice Sofía es algo así como esto que quedaría 8 por un lado y luego tendríamos que cambiar el 6 para este lado y el 3 aquí y luego acá vendría el 4 4 me quedo como chica la cancha aquí 4 y acá el 2 y el 1 ¿sí? y el 8 y por acá el 9 en este ejemplo tu idea funciona Sofía pero yo te puedo poner nuevamente así en mi afán de sabotear la idea de los estudiantes no es con ese afán pero ¿qué pasa si yo tengo una cosa así? ya meterlo acá a la izquierda no es tan simple es más pero voy a ser más preciso supongamos aquí aquí supongamos que yo lo tengo que yo tengo esto ¿se acuerdan que nosotros habíamos agregado un 7 por ahí eso nada más supongamos que tenemos el 7 como hijo derecho del 6 esto sigue siendo un árbol binario búsqueda si nosotros hiciésemos la idea de Sofía tendríamos que meter el 7 acá aquí entre esos dos para que fuese todavía un árbol binario de búsqueda ¿sí? y esto si tengo más hijos esto se complica muchísimo ¿no? y la cantidad de posibilidades se abre muchísimo o sea si bien es cierto la idea de Sofía funciona en este ejemplo la pregunta queda abierta ¿qué pasa en situaciones más complejas? tenemos que pensar un poquito más en forma abstracta hay dos nodos en este ejemplo aquí está en amarillo acá arriba que son los candidatos ideales para hacer para reemplazar el nodo raíz está claro que tenemos que dejar un nodo reemplazando raíz si no se nos pierde el agua ¿sí? la pregunta es ¿cuáles son esos dos nodos que son los candidatos ideales que involucran un menor número de cambios bien esta pregunta la vamos a dejar abierta no es simple de contestar y vamos a trabajar sobre ella en la próxima clase preguntas además de la pregunta que queda abierta que me imagino que ojalá haya logrado causar interrogante ¿cómo resuelvo yo este problemita? ¿alguna pregunta distinta esa? yo tengo una pregunta Bernard por favor así como buena práctica o lo que es más recomendable si usemos el modo iterativo o el modo recursivo el modo sí es una muy buena pregunta Vicente depende el problema para algunos problemas el modo iterativo es fácil como por ejemplo buscar el mínimo o buscar el máximo pero por ejemplo utilizando el método iterativo para listar en orden el árbol es más complicado es bastante más complicado desde el punto de vista del algoritmo que tenemos que pensar pero piensen en lo siguiente el el método recursivo tiene un costo ¿y cuál es ese costo? es la memoria que estoy utilizando ¿por qué? porque la llamada queda abierta y queda en memoria cada llamada recursiva queda en memoria y si el árbol tiene miles de niveles millones de nodos son miles de llamadas de la función abierta y eso rápidamente puede no ser viable es decir el método recursivo como tal no no es fácil que escale para grandes números en cambio el método iterativo que complicado con lo complicado que puede hacer de programar y que se te ocurra tiene la gran ventaja que no demanda tanta memoria te fijas eso en términos generales en términos particulares si el problema es acotado y yo puedo resolver un problema sobre todo estos de árboles de forma recursiva no es mala idea porque puedo significar que mi implementación me devoro mucho menos y queda un código extremadamente elegante como este de aquí que son tres líneas de código y hace lo que necesito o ese otro para para recorrer en orden que también son tres líneas de código y es es brillante te quieres lucir te puedes lucir pero en general si yo quiero que ese código escale a un nodo a un árbol con millones de nodos yo no voy a usar el método recursivo no voy a buscar una manera iterativa de resolver el problema voy a utilizar la jerarquía voy a preguntar es decir reducir el número de preguntas y todo eso pero además con el método iterativo reduzco lo que se llama el memory footprint es decir la huella de memoria que está utilizando el programa y eso siempre es deseable es deseable porque a lo mejor tengo muchísimos datos y cualquier computador podría eventualmente colapsar si no soy cuidadoso con la elección del algoritmo o puede ser que estoy utilizando dispositivos que no tienen tanta capacidad de procesamiento ni almacenamiento como puede ser un dispositivo móvil o puede ser un puede ser un aparato como este por ejemplo por ejemplo este este aparato se llama NodeMCU y tiene como 4 megas de memoria y ahí tiene que correr el programa y todo etcétera y tiene un procesador se programa en una en un lenguaje de programación de scripting que se malúa etcétera y si yo hago muchas ramas recursivas te garantizo que esto no va a funcionar se va a caer se va a caer rápidamente entonces donde quiero correr yo mi programa si quiero que sea portable a la mayor cantidad de plataformas posible estas consideraciones son importantes y son importantes en varios aspectos puede ser que estoy trabajando una cosa minúscula así muy pequeñita muy portátil con muy poca capacidad muy flexible por lo demás puede ser muchas cosas pero con muy poca capacidad o puede estar trabajando con una cantidad enorme de datos y si los datos explotan como es como ha sido actualmente tenemos datos para todo hay que tener buena elección de algoritmos y la buena elección de algoritmos desde el punto de vista de tiempo de ejecución y además la memoria que utilizan esas son como las dos variables que hay que tener siempre presentes vamos a formalizar estos conceptos el concepto sobre todo de tiempo de ejecución matemáticamente es lo que es la complejidad algorítmica que es un concepto que va más general a lo que es la programación y que cualquier método matemático se puede cuantificar su complejidad utilizando estas ideas que son extremadamente generales y extremadamente potentes bien les dejo entonces abierta la pregunta ¿cómo podemos borrar ese nodo raíz y cuáles son los dos nodos que son candidatos a reemplazarlos con una cantidad mínima de cambios y que no genere y que funcione en términos generales que si yo tengo así un subárbolo izquierdo subárbolo derecho etcétera piensen en escenarios generales y que si tienen una idea y que siga funcionando ¿vale? lo vemos en la próxima clase si no tienen más preguntas voy a dejar de grabar ¿no? ¿no? Gracias.